Ya llegó su bella, pinches bestias Es que ni yo, que soy mujer, las entiendo, güey Este día es la perfecta definición de una peda destructiva Me siento idiota, estúpida, babosa, güey Estúpida, idiota, babosa, dímelo de frente, va Yo estoy hablando de mí No, tú lo estás diciendo a mí No me voy a dejar, ya te aguanté varias Mañana no me hable Ya cállate, ya cállate ¿Qué estás fingiendo, pendeja? Me encantan las tóxicas, pero no me he dado cuenta que yo soy igual O peor Aquí va a haber un pedo